La única manera para votar rancas y enmiendas de conciencia es votar contra el envurre en superorden. No hay otra manera. La única manera para votar rancas y enmiendas de conciencia, si el Código Civil, la manera que está, es votar contra el envurre en superorden. Tiene un aspecto fundamental, Hilario. El aspecto fundamental está con que no quiere crear impresión con nuestra regla, con forma legal para una pareja, con un sexo entre otros, la posibilidad de arreglar un vivaz, pero no está realmente en la camienda para aceptar matrimonio de invención de sexo. Él no aporta un forloper, un fase transitorio, con los taxis aquí, para sofrir. Nos mete al final que arregla matrimonio de invención de sexo. Y para impedir, para impedirse, ¿no? Lo que ya eso es que es así, tiene vacío jurídico, para ningún juez imponer matrimonio de invención de sexo. Y me quiere, en el sentido de lo que no está haciendo el working, ¿Qué día vos atendís más y más? ¿Por qué el pueblo de forma abiertamente 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 aquí? Ni un día. Dos, lunes y 20 días pasados, nos atendís los temas aquí. Ni un día la salida para abiertamente aquí. ¿Qué es único que usted habita donando cara a abiertamente aquí? y ahora que vos notas consultado a los pueblos debidamente y no te quiero imponer a los pueblos de presionar la decisión ante los votos de la reacción de desacuerdo con los los pueblos nuestros pueblos todos los pueblos todos los días están en tierra y descontento de los votadores de los pueblos el tema aquí para sobrar no solo hay oportunidad para adelantar previo envergadura de decisión si no está teniendo oportunidad de informar las bases de los pueblos debidamente quizás la reacción lo aporta otro pero en el momento que vos crees una desconfianza vos sembras una desconfianza de un pueblo está difícil para vos rescatar la única manera de corregir no se está sincero en la discusión aquí no se meta tomar matrimonio de meso sexo y aceita diferencia y me está quiere que si no está sincero con el pueblo no si no está sincero con el pueblo es que lo por favor lo percibe fue diferente para los pueblos acoyen desconfianza acoyen desconfianza de forma con el iniciador a atender el tema aquí vos podemos hacer de diferente forma definitivamente el referéndum está donde no de dos formas está comenzando con iniciativa de ley gobierno y pasador del proceso de consulta de gente comunidad stakeholders etc tres partidos han creado específicamente en un programa de partido y va a elección con él en el 2017 con el pueblo todo el mundo se dice para vos propias con nuestro mandato para atender el tema y pregunta está ¿nos tenemos mandato para atender el tema aquí? si o no si vos no consultabas al pueblo debidamente por mí vos no tienes mandato ahí busqué mandato entonces yo ahora voy a atender el tema aquí de una forma con el pueblo consciente aportando y cargando una decisión para la gente por viva con él